Música Música Interpretamos todas las señales De forma errónea y casi despiadada Y acordamos que era amor lo nuestro Cuando aquello de amor no tenía nada Nos la jugamos con nuevos dolores Y malgastamos nuestras madrugadas Arrinconados en sitios murientos Con gente oscura, borracha y drogada Cogimos motos en calles desiertas Con el primer sol de la mañana Nos persiguieron policías secretas Si no existían se los inventaba Y por ella me convertí en esto En alguien que no decía que no ha nada Justifiqué los medios con los fines Y acabé como la gente que odiaba Y a su lado siempre tuve miedo Aunque vi cosas que no imaginaba Descubrí el poder de la belleza Y su cuerpo se convirtió en mi entrada A un laberinto de gestos ambiguos A un nuevo concepto de distancia Y entendí que la gente sencilla Era gente que no le interesaba Y pasamos mañanas enteras Mirando al techo tumbados en camas Tratando de reconstruir la noche Mitad con sed, mitad con taquicarriá ¡Gracias! 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 Buscar hice todo lo que tuvimos Primero fue el dolor, luego la rabia Y cuando el cansancio dio paso al sueño No vi como el desastre se acercaba Y en mi cabeza todo estaba intacto, pero su paciencia estaba agotada, quise creer en todas las señales, pero todas las pistas fueron falsas.